En la resolución se formula una estrategia para promover el uso racional del servicio privado de transporte a través del programa Viaje Compartido en las universidades del sur de Cali. El compartir el vehículo es hacerlo de una manera más que segura, más hacia beneficio de movilidad y medio ambiente, es de que se ejerza una actividad en la cual no vaya a llegar a la legalidad. El carpooling no es un pirata si se maneja de un sentido solidario y voluntario. Yo creo que ahí es donde está el sentido del carpooling. Yo me pongo de acuerdo contigo que vives en la misma ruta mía y vamos a un mismo punto en recogerte y llevarte el día que tú no puedas traer tu carro. Ese es el servicio y esa es la solidaridad. Quienes participen de esta actividad deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran no haber sido sancionado o multado por conducir un vehículo que sin la debida autorización se destine a un servicio diferente a lo estipulado en la licencia de tránsito. Si comprobamos de que en este ejercicio se cancela y la autoridad lo observa, entra en la legalidad y nosotros procedemos a una sanción que equivale a 30 salarios mínimos, diarios legales vigentes e inmovilización del vehículo por transporte de servicio informal. Todos los participantes como lo hace la Universidad Javeriana deberán usar una aplicación o plataforma que se defina en la mesa técnica para concertar los viajes y rutas que deben seguir. A través de la red de Facebook, ahí montaron una página que se llama Cupos Javeriana, es un grupo cerrado, las personas que entren ahí y que deseen usar Cupos Javeriana tienen que registrarse con el correo institucional y en este momento tenemos más o menos unos 7 mil integrantes en esa página. Solo se podrán inscribir aquellas personas que tienen un vehículo laboral o estudiantil con la institución educativa.